¡Mirá lo que es! ¡Palmas! 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 ¡Palmas para Pandy! ¡Eso! Para el que no lo conoce, la mascota de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Mirá la onda que tiene Pandy. Con los entrenadores, con los atletas. Los saludan. Acá los chicos si quieren saludar, lo pueden saludar, ¿eh? ¿Lo quieren saludar a Pandy? Dice que no él. Ahora Pandy, querido, se hace... ¿Todo bien? ¿Vas a bailar un poquito? ¿No vas a enseñar? ¿Estás contento? De 10, obviamente. Mirá, mirá, lo tira. Tira, lo tira, ¿eh? El baile de moda, obviamente, Pandy. Todo lo otro. Pandy, una vez más, tirá ahí a Blas, brazo, con toda la gente. Es increíble. Siempre la mascota de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en este caso. El mundo dice... ¿Y quién va a ser la mascota? ¿Cómo va a ser? Acá tenemos a Pandy. Mirá, aplausos para Pandy del sector de allá. Muy bien. Pandy, por favor, te dije que te portes bien, Pandy. Si tirás esto, a todos nos sacan, Pandy, querido. Yo te cuido igual, no te preocupes. Acá el yaguaretés o vos, pero yo te voy a cuidar igual. Ya está, eso está muy bien. Pedí aplausos de ese sector, a ver si están escuchando, Pandy. Ahí, allá el comité muy bien. Excelente, y allá están escuchando de la mejor manera. Excelente también. Genio total, Pandy, ¿eh? ¡Bum! Ahí está, va directo a los niños. ¡Bum!